Y creo que lo dije antes de que pase Hay muchas noticias alrededor de Leo Messi pero que ha salido a la luz en las últimas horas Fue algo mucho menos de lo que había pensado, había imaginado Y es que Leo Messi acaba con el misterio y revela algo que estaba en el aire en las últimas semanas Yo creo que nada, que le hablaba a... Vídeo rápido con tres noticias y empezamos con dos de Leo Messi No os perdáis la segunda pero vamos con la primera Y es que la pulga ha acabado con algo que estaba en el aire Que era un misterio y al fin en la última entrevista lo ha revelado Y es lo que dijo en ese último penalti de la tanda de la final del Mundial Que acabó con la victoria de Argentina Y lo comentó de la siguiente manera En realidad no me acuerdo bien lo que dije pero creo que le hablaba a Cachete Montiel Que iba a patear Así empezó diciendo el delantero que recordemos acabó llevándose el gato al agua Y agregó lo siguiente Le decía que lo metiera, que no nos haga sufrir más Creo que iba por ahí Pedirle a Dios como fue durante toda mi vida siempre en todo Más en ese momento pero creo Que iba por ahí para que Gonzalo lo metiera y se terminara ahí Fue una manera de pedirle a él y a Dios que se terminara todo Y es que Messi reconoció en esta misma entrevista Que él es muy creyente y muy religioso Todo esto después de que ya han pasado mes y medio Seis semanas de la consagración de Argentina en el Mundial de Qatar Los fanáticos no olvidan aquel momento que va a pasar a la historia Y que desató la locura en toda Argentina Otra revelación de Leo Messi en dicha entrevista y que sorprendió a todos Fue el nuevo tatuaje que se va a hacer Le preguntó el entrevistador ¿Te vas a tatuar el 5 de copas? A lo que Messi respondió Sí, me lo voy a tatuar porque lo hicieron todos menos yo Lo que pasa que todos se hicieron la copa Pero yo la copa no me la voy a tatuar Y ya para acabar vamos a hablar con una noticia Que se ha hecho oficial referente precisamente A uno de los compañeros de Leo Messi hasta hace pocas horas en el Paris Saint Germain Y es que se ha hecho oficial la salida de Keylor Navas Y vamos a ver los detalles al respecto Y es que el Paris Saint Germain estuvo buscando la salida del ex portero del Real Madrid Desde hace ya varios meses Y al final lo ha conseguido Y es que Keylor acabará jugando Cedido lo que resta de temporada Por tanto unos 5 meses en la Premier League El club es el Nottingham Forest La intención con este cambio En lo que se refiere a Keylor Navas Es simplemente una Tener minutos y oportunidades Ya que a día de hoy en el PSG Con Gianluigi Donnarumma Como intocable para Christoph Galtier Lo tenía prácticamente imposible Veremos que pasa a partir del próximo junio Cuando vuelva de la sesión Y se encuentre en la misma situación Pero por ahora Keylor Navas va a probar suerte En este club de la Premier League ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!